Muchos de nosotros ya estamos en el rubro de DJs, pero nadie cuando recién estás empezando te enseña a cobrar por tu chamba. Así que quédate en el video que te voy a enseñar cómo se hace. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a un nuevo video. El día de hoy el video de repente va a ser un poco largo. Así que pongo el parche antes de disparar la bala, anda a la cocina, prepara tu canchita, trae papel y lápiz para que anotes porque te voy a dar las fijas esas que no te enseña nadie en ningún lado. Eso sí, cuando regreses, suscríbete a mi canal, activa la campana de notificaciones que es completamente gratis, a ti no te cuesta nada y sin embargo a mí me vas a ayudar un montón. Bien, ahora sí, nos vamos al tema central del video empezando por ¿Cuánto debes de cobrar o cómo debes de cobrar por tu chamba como DJ? Digamos que ya te graduaste alguna cadena de DJ, aprendiste por tu cuenta o no sé. La cosa es que ya te promocionas como DJ y te llaman para que tú toques en un evento. Lo más probable es que cuando recién estés empezando es que te llamen, digamos, para un cumpleaños, un evento privado, que son los primeros tipos de eventos que te van a salir. Entonces, ¿qué te aconsejo acá? Lo primero que te aconsejo es que te puedas reunir con el cliente. ¿Esto para qué? Para que tú puedas generar un vínculo de confianza con el cliente. Él te conozca, tú lo conozcas y al final con este vínculo de confianza que tú generes puedas realmente cobrarle lo que tú quieres ganar. Y acá te voy a dar dos tips súper importantes de un error que yo lo escucho muy seguido y es que recién están empezando, que es que le preguntan al cliente si es que quieren sus servicios con equipos o sin equipos de sonido y con cabina o sin cabina. Es lo peor que tú puedes hacer, es un error que no debes de cometer. ¿Por qué? Porque cuando un cliente te busca, te busca para que tú le soluciones un problema. Él no quiere buscar a otro proveedor de equipos de sonido, a otro proveedor que te consiga una cabina y a otro proveedor que eres tú del DJ, ¿no? Y aparte que a ti te conviene vender qué cosa. Te viene vender solo tus servicios como DJ o el paquete completo. Es más, si puedes poner reluces en buena hora, ¿no? Mejor. Así que esas son dos preguntas que no debes de realizar porque el cliente ya debe de asumir que tú tienes todo. Entonces, ese es uno. Y dos, súper importante también. Si es que tú realmente te vas a dedicar a esto, es importante que tú te compres tus propias cosas. ¿Cómo qué? Como tu cabina, tu controlador, tus audífonos, tu laptop y hasta la música que usas para tocar. Por ejemplo, ¿no? O sea, un doctor. Cuando tú vas al doctor, al doctor tú le preguntas Doctor, ¿cuánto me cobras si me atiende con camilla? ¿Y cuánto me cobras si me atiende sin camilla? O sea, no tiene ningún sentido. Así que es súper importante que si es que te vas a dedicar a esto realmente te compres tus cosas. Y bueno, lo que es equipos de sonido. Para equipos de sonido sí hay proveedores. De repente, en un principio tú puedes comprarte un par de parlantes para tus primeros tipos de eventos. Y de a poco ya ir creciendo en equipos, ¿no? Pero digamos, eso ya hay proveedores y ya puedes conseguir aparte. Pero ten en cuenta lo que te estoy diciendo ahorita. No te deseo el mal Pero ojalá se te escape mi nombre Cuando lo hagas, baby, no te asombre Los dos sabemos que no me mereces Lo sé Yo perdí mi tiempo Y tú alguien que te amaba Es que eso no lo entiendo Si es que Buda me besaba Punto número dos Y todavía no entro a números Pero es súper importante Es que trabajes tu marca personal Tu marca como DJ Oso DJ Pipito DJ Luchito Quien sea ¿Por qué? Porque es la manera en la cual tú puedas dar a conocer tu nombre a través de tu marca Que la gente te pueda conocer así Así que háganse un logo Súper importante A sus redes sociales Facebook Instagram Si puedan generarse un correo electrónico También importante O sea un Arroba DJOsoperú.com Por ejemplo, ¿no? Entonces hagan esas cosas Generen mixes Súbanlos también Y trabajen en eso Los DJs mejores pagados Son los DJs que han trabajado muy bien Sus marcas personales Por ejemplo, no sé DJ Luis Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? DJ Luis muy bien su marca personal DJ Toba Muy bien su marca personal Está en la radio incluso, ¿no? DJ Peligro DJ Peligro saca canciones Son DJs que han viajado a través de todo el Perú Y también han salido, creo Y han trabajado muy bien sus marcas personales Y es algo que todos deberíamos de hacer En esto de acá También te voy a dar un punto súper importante Por ejemplo, si tú vas a cobrar 500 soles, 1000 soles O lo que tú quieras cobrar Es súper importante que tú valgas lo que dices ¿De qué manera? Si vas a ir a tocar un lugar Sé profesional Y no te emborraches O sea, si vas a ir a tocar un matrimonio No te emborraches Tómate una o dos copas de repente Pásalo bien Pero no te llegues a emborrachar No, no dejes que las canciones se te vayan O sea, sé profesional Y realmente cobra por lo que tú dices que vales Sean siempre profesionales Ahora sí, nos vamos al punto número 3 Y ahora sí, acá entro con los números Tu equipo de trabajo ¿De qué te has comprado tú para empezar a tocar? Tu controlador Tu laptop Tu música Tus audífonos Todo lo que tú has invertido para poder tocar Esto de acá Estos equipos Tienen un valor puesto por el mercado O sea, no es un valor que tú estás inventando Es algo que el propio mercado lo ha puesto Es muy probable que cuando estés empezando esto De repente lo has sacado a crédito No sé La cosa es que digamos Que lo que yo recomiendo generalmente hacer Por ejemplo, gastaste 5000 soles Divídelos en 36 meses Que son 3 años ¿Por qué? Porque en 36 meses Esos equipos van a tener un desgaste Van a tener un uso Entonces para que acabas esos 3 años Tú te puedas comprar otro equipo nuevo O renovar tu equipo Lo dividido mensual Es lo que tú tienes que recuperar por mes Creo que esas son las 3 cosas súper importantes Que hay que hacer Lo que es la primera reunión Trabajar tu marca personal Y cobrar también por tu equipo de trabajo Que utilizas para tocar Así que nada pues gente Esos son mis 3 puntos Que yo considero que tú tienes que tener Para poder armar buenas cotizaciones Para que tú puedas cobrar Lo que realmente quieres cobrar No hagamos chamba gratis No hagamos chamba gratis Durante mucho tiempo O sea Está bien que la chamba gratis De repente nos da un poco de exposición Y demás Pero de repente hacerlo una vez Y tener una balanza también Si es que nos conviene O no nos conviene Que tanta exposición tengo Traten de tocar donde puedan Siempre Pero no lo hagan gratis Porque también me mal acostumbran a los clientes Así que nada pues gente Espero que les haya gustado este video Ha sido No sé si largo o corto Ya lo terminé de grabar Pero espero que les haya gustado Y ya nos vemos el próximo domingo En un nuevo video A las 5 de la tarde como siempre ¡Chao!